Estilo muy particular ¿Estilo particular o qué? Con sonidos graves ¿Ya? Para marcar la tendencia del buen rock and roll Una dosis de rock and roll entonces a esta hora de la tarde 19 horas 5 minutos Damos paso a esta presentación de quién? Del grupo ¡Martin! Aplausos para Martin, comienza la música rock and roll a esta hora de la tarde Muy buenas tardes Maipú ¡Somos Martín! ¡Nos gustan rock y las pilsen! Navegando por la conterra Y trai leo lleva a la deltera A lo lejos espera mi nena La noche enseña el buen rock and roll a esta hora de la tarde Estoy rebando el de cordillera Me acompaña siempre en primavera En el puerto el bus que te lo espera A lo oriente mi cargas llena Quiero vivir En mi trailer soy feliz Sigo aquí Pulsos para la tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!